Cambios Genéticos Pleiadianos Canalizado por Bárbara Marcignac Producción y locución Ani Sisi Pregunta Yo tengo una pregunta para aquellos de nosotros que pasan muchas, muchas horas rodeados de electrónica, ¿hay algo que podamos poner en el área donde trabajamos? Pleiadianos Hay muchas estructuras cristalinas que pueden transmitir una tremenda cantidad de energía. Nuestro vehículo, Bárbara Marcignac, tiene muchos amigos que trabajan en esos ambientes. Algunos de ellos han venido a nosotros y les hemos recomendado, primero, una intención muy clara todos los días de lo que es su propósito, lo que quieren, y qué tipo de frecuencias están disponibles a la experiencia. Nosotros vemos electrónica como electrónica y como la corriente presentemente atraviesa su sistema. Es una corriente que no es compatible con la corriente humana que está en el cuerpo. Los humanos son seres eléctricos y estos varios aparatos corren con electricidad. El sistema eléctrico entero no está en armonía con el cuerpo físico. Su señor Tesla propuso un sistema eléctrico que era mucho más armonioso para el cuerpo humano, pero no fue implementado. Así, para poder hacer progreso acelerado, ustedes deben aprender a moverse lejos de esta lluvia electrónica a la que constantemente se ponen. Vayan a la naturaleza, siéntense calladamente entre la naturaleza, siéntense cerca de un arroyo, por una piscina de agua, pongan su espalda contra un árbol y siéntense calladamente para sentir la energía de la tierra. Y al hacer ustedes esto, hallen un pilar de luz dentro del cuerpo. Nosotros les recomendamos que usen el pilar de luz que entra a través de la corona de su cabeza y le permitan lavarlos. Y mientras están haciendo esto, lo dejan salir a través del plexo solar y crean un escudo, una burbuja de luz alrededor de ustedes, para que cualquier cosa que venga hacia ustedes, pegue en la burbuja y no en su cuerpo físico. Les recomendamos que estén muy claros acerca de su vida y para lo que su vida está disponible. Hace mucho tiempo dijimos que sería muy bueno que dijeran En alegría, seguridad y armonía, yo camino hacia lo desconocido. Esas son las condiciones bajo las que se moverán a lo desconocido. Al decir esto a ustedes, esto decretará su experiencia. Permite a la energía que se colecciona alrededor de ustedes saber cuáles son sus condiciones. Entrando a la naturaleza, ustedes se despojan de esta energía de electrónica, que es una energía distractora, y entran en una energía clara. Y luego, ustedes aprenden a reconocer ambos espacios. Aprenden a operar dentro de ellos. Nosotros también recomendamos que mientras estén alrededor de la electrónica, deben beber agua suficiente. Agua, 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 agua purificada. Aprendan a vivir sin limitantes. En otras palabras, todos ustedes a veces piensan, yo solo puedo conseguir esto de esta manera. ¿Cómo voy a hacer esas cosas? Pónganse claros sobre lo que quieren. ¿Quieren soberanía, quieren claridad, quieren energía, elevación, rejuvenecimiento, quieren alterar y desenvolverse? Y luego tienen sus rutinas diarias, ¿qué les gustaría agregar a eso? No agreguen eso a sus rutinas diarias. Agreguen sus rutinas diarias a eso. Para que sus rutinas diarias trabajen alrededor de eso. Y entonces, intenten que comience a suceder lo imposible. Y siéntense y miren. Se asombrarán. Pregunta. Estoy curioso sobre el fenómeno de los círculos en las cosechas en los campos en Inglaterra. Pleiadianos. Hablaremos brevemente sobre eso. ¿Cuántos de ustedes nos han oído hablar sobre el idioma de geometría de la luz? Inteligencia, claro, está más allá de la palabra hablada. Y más allá de la palabra escrita. Es frecuencia. A veces entra en formas. Formas de geometría. Su antiguo Pitágoras agarró el principio de esto y su geometría no fue entendida por otros. La geometría es una inteligencia evolucionada. Una colección de experiencias que puede comunicar grandes cantidades de información. Estas formas, que están por todo el planeta, son puestas en él por medio de sonido. El sonido arriba de la frecuencia humana o debajo de la frecuencia humana. Esto varía. Fue usado para implementar este lenguaje de formas, que muchas veces al principio son círculos. Ellos evolucionarán a triángulos, los cuales evolucionarán a líneas, y respectivamente evolucionarán a muchas, muchas cosas. Han sido prevalecientes en Inglaterra y a lo largo de Europa. Están en la Unión Soviética, en el continente del sur, incluso están en los Estados Unidos, aunque están haciendo un buen trabajo para pretender que no están allí. Nosotros entendemos que algunas de sus programadoras de noticias están planeando shows sobre esas líneas, y veremos cuánto pretenden ellos no saber de esto. Será interesante. Así que, estas formas geométricas son como jeroglíficos. Los jeroglíficos, o las pinturas gráficas que están en su planeta talladas en piedra, particularmente en Egipto, pero también por todo el planeta, son lo que se llamaría una generación de inteligencia. En otras palabras, si uno fuera a leer los jeroglíficos, basados en la piedra de Rosetta, los jeroglíficos dirían una cosa. Si uno pudiera recordar el idioma secreto de los sacerdotes, los jeroglíficos dirían otra historia diferente. Y si uno pudiera entender el idioma de los dioses, los dioses creadores, dirían algo completamente diferente. Estos círculos y estas formas están siendo puestos en su planeta para ayudarles a sostener su frecuencia, manejándola y teniendo el valor para vivir su frecuencia de luz. Ellos lo hacen disponible de una manera muy sutil que nadie ha podido deducir todavía. Estas formas están todas conectadas entre sí. Si estuvieran todas escritas en el campo de algún granjero, algo pasaría inmediatamente con ellos. Están espaciadas de un continente a otro y hacen un cordón de frecuencia alrededor del planeta que ayudará a activar el trabajo de la grilla de la Tierra y les permitirá no sentirse tan raros con lo que saben y que se sientan más cómodos con los cambios de frecuencia cuando ocurren. Eso simplemente es un poco de lo que hacen. Son muy interesantes. Son diseñados y construidos, muchos de ellos, por lo que usted llamaría sus maestros ascendidos. Hay también un chiste detrás de ellos. Algunos seres, cuando se vuelven muy evolucionados, tienen un tremendo sentido de humor y ven humor en todas las cosas. Los seres evolucionados entienden que no hay ningún final. Nos gustaría recordarles que ustedes son miembros de la familia de luz, algo en lo que crecerán en conocimiento en los próximos años. Parte de la evolución del hombre, la evolución planeada del hombre, la reestructuración planeada del ADN humano, para que cada uno empiece a abrir un banco de memoria y recuerden quiénes son. En las diferentes dimensiones de realidades, hay diferentes experiencias y, claro, leyes diferentes. En lo que ustedes llaman 3D, donde ustedes han sido encerrados con llave como raza humana, como especie humana durante mucho tiempo, hay una limitación de lo que uno puede experimentar. La tercera dimensión está diseñada para enfocar aparentemente ahora una sola realidad existente cada vez. Está diseñada de esta manera de acuerdo a la frecuencia y pulsación de los nervios y la proporción en que las frecuencias se ajustan a las pulsaciones de los nervios dentro del cuerpo. Ustedes están diseñados y afinados mecánica y biogenéticamente. Las nuevas versiones de ustedes mismos han estado durante algún tiempo en el trabajo. Cuando decimos nuevas versiones de ustedes mismos, hablamos de ustedes, los que están en este recinto. Es más, nosotros le hablamos a la raza humana. Ustedes, los que están aquí, les recordamos, son mucho más que humanos. Como miembros de la familia de luz, característicamente ahora, ustedes son los supremos ejecutores en el reino multidimensional. Uno solicita posición en el reino multidimensional como miembro de la familia de luz. Ahondaremos un poco más según las preguntas que tengan. Como miembros de la familia de luz, ustedes han encarnado en este planeta para prepararse para hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es bastante simple. Como ustedes llevan la frecuencia de luz a sistemas que están limitados de frecuencia de luz. Y la luz es información. Nosotros no queremos que parezca como información fría, información de datos de computadora. Es información transmitida biológicamente a través de un emisor electromagnético de conciencia. Esto es, en lo que ustedes son expertos. Si fueran a tener una tarjeta comercial impresa para ustedes, al estar ustedes en memoria completa de su identidad, ellos dirían algo como miembro renegado de la familia de luz, desmantelador de sistemas, disponible para alterar sistemas de conciencia dentro del universo libre. Ha pedido. Esto es lo que ustedes hacen. Nosotros simplemente estamos diciéndoles que este es un aspecto de su identidad que tienen en común. Ustedes están aquí por millones en este momento. Están aquí principalmente multidimensionalmente para recordar, para recordar quienes ustedes son y para operar multidimensionalmente dentro del sistema y para enseñar a los humanos, los nativos de este lugar que han estado bajo control de frecuencia durante un largo, largo tiempo, para enseñarles un nuevo sistema. Y en cuanto empiecen a comprender esto, se librarán del drama, del dilema humano del control de frecuencia. El control de frecuencia fue instituido hace 300.000 años por un grupo incursionista de dioses creadores que eran maestros genetistas. Ellos reestructuraron el ADN. ¿Por qué reestructuraron el ADN? Porque querían controlar las especies nativas. Y la especie nativa era, en ese tiempo, bastante lista. Ellos tenían un sistema muy evolucionado de recibir la información y podían recibirla directamente de contactos del espacio hacia el planeta. Y ellos tenían muchas diferentes maneras de distribuir el conocimiento como era recibido. Ustedes tienen una manera muy interesante de distribuir el conocimiento en su planeta en este momento. Está basado en tecnología, en algo fuera de ustedes. Hace mucho, mucho tiempo, había comunicación en este planeta a través del contacto de uno con otro. No por tecnología fuera de ellos, sino por el uso de mecanismos interiores. Así, cuando estos dioses creadores asumieron el control de este planeta, ya que ellos habían atacado, asumido el control y se habían apoderado de muchos sistemas, tomaron algunos remanentes de la conciencia humana y reestructuraron el ADN. Esto es donde empieza la historia de su Biblia, la historia de su sistema de idiomas, la historia antigua. Esta es ahora la disponibilidad de su historia hasta el momento. La mayoría de los humanos no captan que su historia se remonta más de un par de miles de años. Ustedes deben aprender a enseñar al planeta que tiene una historia de millones de años. Primero, destaparán e integrarán para ustedes y para el planeta la historia de su planeta durante los últimos 300.000 años, para que puedan ampliar el marco del dilema humano. Así pues, estos maestros genetistas reestructuraron el ADN humano, como si el ADN humano fuera una increíble biblioteca, ellos entraron en la biblioteca y tiraron todos los libros de los estantes y tomaron los catálogos de tarjeta, los dividieron e hicieron pedazos para que no hubiera ninguna referencia al gran conocimiento que estaba dentro del ADN. Los libros, el conocimiento podrían igualarse a lo que nosotros llamamos los filamentos codificados con luz. En su tecnología actual, los filamentos codificados con luz están creándose fuera de su cuerpo, en representación simbólica de transmisión de inteligencia a través de lo que se llama fibra óptica. El hombre crea fuera de él y lo que debe aprender está dentro de él. Es parte del misterio de la luz. Así, cuando esta gran biblioteca fue puesta en caos, había justo un poco de datos que quedaron, que mantendrían controlable a la especie, controlable, operable, manejable y, sin embargo, manteniendo al humano funcionando solo, realizando tareas y estimulando al humano como una forma de vida, una forma de conciencia para producir una cierta frecuencia, el miedo. Y este miedo ha sido promovido durante los últimos 300.000 años en su planeta como una sustancia controlada en cada versión en la cual uno puede pensar. Porque, cuando el humano resuena electromagnéticamente y transmite la frecuencia de miedo, actúa como una transmisión de conciencia a ser recibida. Ellos transmiten miedo. ¿A dónde se va ese miedo? ¿A dónde van sus pensamientos? ¿Dónde van sus emociones? Bien, colectivamente, la conciencia forma alimento. Así que, colectivamente, la conciencia produce el mismo alimento, miedo. Alguien se lo está comiendo. Alguien está alimentándose de él. Tan pervertido como les puede parecer a ustedes, eso es lo que ha estado pasando aquí. Los dioses creadores han estado orquestando el control de frecuencia, limitando las maneras de expresión que la creación humana podría alcanzar. Como desmanteladores de sistemas, ustedes entran para erradicar la fuente de alimento, a cambiar la fuente de comida, a traer información y luz, y para traer comprensión de que hay potencial para el cambio, y para traer una fuente de alimento que trabaja en cooperación y resuena con la luz. En eso están ustedes. Alcanzar esto es su responsabilidad. Así que, entendemos que algunos de ustedes están muy confundidos acerca de cómo hacer esto. ¿Cómo provocar la impecabilidad en su propia vida? Una de las primeras cosas que le pediríamos a cada uno de ustedes hacer es que, desde este momento en adelante, no basen ninguna de sus experiencias futuras en su pasado. A ustedes les gusta mucho arrastrar el pasado como excusa acerca de lo que podría pasar en el futuro. Son conocidos por eso. Así que, deben actuar como si acabaran de bajar, inocentes como un bebé, y dar un paso adelante a las circunstancias de su vida diaria. Al dar pasos adelante cada día, al despertar por la mañana con claridad acerca de lo que piensan experimentar para el día. Si no están haciéndolo y si no están cultivando el hábito de hacerlo, entonces será mejor que comiencen ya. Es la manera en que es diseñada la realidad. El gran secreto que se ha mantenido alejado de las especies humanas es que el pensamiento crea la experiencia. El pensamiento crea la realidad. Toda realidad es creada por el pensamiento. Es toda una experiencia subjetiva. Y electromagnéticamente ustedes son controlados para crear una experiencia dentro dentro de un cierto espectro de realidad. Ustedes que son miembros de la familia de luz han viajado, están afinados a la posibilidad de traer nuevas frecuencias. Ustedes han venido aquí para celebrar nuevas frecuencias que les son emitidas desde el espacio que están poniendo en movimiento un nuevo modelo dentro de sus cuerpos. Y así, al comenzar a saber que este es su propósito, comiencen a diseñar conscientemente su propósito. Comiencen a ponerse claros sobre qué es lo que quieren y empiecen a experimentarlo, sin importar en qué área sea. Esto es un absoluto. Pregunta Yo he oído que usted se refiere al sonido silencioso. Me pregunto si podría extenderse en eso y si eso estaría relacionado a las frecuencias de pensamiento. Pleiadianos Hablamos sobre el sonido silencioso en referencia a los niños. Dijimos que en los próximos diez años o así que los niños que están naciendo ahora en el planeta o que han nacido en los últimos cuatro a cinco años quieran como personas muy jóvenes aparentemente para usted dejar la casa y reunirse en colectivos de grupo y harán sonidos silenciosos alrededor del planeta tendrán resultados increíbles como lo vemos una de las cosas que ustedes no comprenden está todavía por delante y es lo que podría llamarse un ejército de resistencia la resistencia de frecuencia será justamente como la resistencia francesa ¿recuerdan? los niños van a poder hacer colectivamente frecuencias comunicándose telepática y silenciosamente entre sí y armonizando silenciosamente a veces produciendo audio para alterar eventos como ven el sonido puede dirigirse y utilizarse para reestructurar las estructuras moleculares puede usarse con gran benevolencia también puede usarse con gran fuerza destructiva los niños que están viniendo hacia su planeta en este tiempo son lo que hemos llamado encarnaciones de los maestros de amor ¿quiénes son los maestros de amor? nosotros les dijimos que la luz es una frecuencia ustedes son miembros de la familia de luz y como les decimos eso es algo para enorgullecerse los niños muchos de los que están entrando son maestros de amor ellos han dominado la frecuencia del amor ahora entiendan la creatividad entiendan que el proceso creativo valúa la vida y la conciencia en todas las cosas y estos niños que entienden esto traerán una estabilización cuando el tiempo sea correcto ellos ellos tienen el potencial para hacerlo esto es a lo que nosotros nos referimos como sonido silencioso pregunta estaba pensando sobre la potencialidad de la sexualidad para la luz y preguntándome si durante el orgasmo por ejemplo nosotros salimos en cierto sentido a un octavo o noveno sistema de chakra y luego se regresa muy rápidamente no hay alguna potencialidad para la sexualidad en la que nosotros como humanos solo hemos tocado pleiadianos bien casi es como si nosotros lo hubiéramos preparado para esto a veces lo hacemos nosotros estamos muy claros acerca de crear nuestra realidad ahora nos encanta hablar sobre la sexualidad porque es algo tan misterioso en su planeta la disponibilidad de frecuencia a través de la sexualidad ustedes han sido cuidadosamente desencaminados tanto acerca de su control como de su experiencia sexual uno de los ofensores más grandes si nosotros pudiéramos juzgar en esto sería el club patriarcal moderno que han estado siguiendo durante los últimos 2000 años llamada iglesia católica los usos potenciales de sexualidad se ha mantenido en secreto dentro del conocimiento en ciertas escuelas de misterio entre las líneas más altas del ogro ustedes son criaturas electromagnéticas cuando se unen físicamente con otra criatura humana ustedes unen sus frecuencias electromagnéticas al armonizar las frecuencias y unirlas por una frecuencia de amor pueden ocurrir cosas increíbles para crear confusión y temor alrededor de esta frecuencia potencial de logro en los tiempos modernos se decretó que sólo debe practicarse la sexualidad para traer vida también fue decretado para poner un miedo mayor alrededor de la sexualidad que el humano no tenía ningún control sobre cómo y cuándo ellos pudieran concebir a un niño eso no es verdad ustedes simplemente compraron esa idea la creyeron y empezaron a actuar de esta manera las mujeres eran digamos controladas hace miles de años cuando la sociedad tenía más una inclinación matriarcal en ciertas áreas del planeta la energía de la diosa fluía y trabajaba con ciertos individuos la hembra entendía su poder ella entendía su intuición su centro de sentimiento entendía su conexión y el deseo de crear la vida también entendía que ella nunca tenía que concebir a un niño si no estuviera dentro de su intención hacerlo para que una sociedad patriarcal cerrada completamente el círculo y preparara la tierra para este cambio en la conciencia la hembra necesitaba tomar un segundo plano así el poder y la energía de la hembra así como el entendimiento de la sexualidad de la hembra fueron suprimidos y en los tiempos modernos como dijimos en los últimos 2000 años bajó al planeta el que no había control sobre cuando uno pudiera tener un niño que la sexualidad era mala y repugnante y que sólo había que ejecutarlo dentro de los derechos del matrimonio etc etc todo eso que fue un programa de mercadeo uno de los programas de mercadeo del presente para crear un miedo aún mayor a la sexualidad y a su expresión es lo que ustedes llamarían el sida que están difundiéndose en su planeta el herpes y todas estas otras cosas ustedes leyeron sobre estas cosas en sus periódicos y se asustan de su propia expresión de su propia intuición y de su propia alegría ¿entienden? y cuando mucho tiempo atrás cuando fue reestructurado el ADN dentro del cuerpo humano una de las cosas que no pudieron quitarles porque de quitarlo totalmente los humanos no hubieran podido procrear era la frecuencia del logro sexual y así durante mucho tiempo la manera en que muchos alcanzaron los reinos más altos y pudieron subir las escaleras por sus propios medios y meter mano en estas frecuencias del fuera del planeta era uniéndose electromagnéticamente a través del amor y creando algo así como una nave cohete para propulsarlos fuera en otros sistemas de realidad este ha sido uno de los secretos mejor guardados en su planeta muchos con quienes hemos hablado han dicho que han tenido experiencias completamente profundas dentro de su sexualidad nosotros no estamos hablando sobre solo heterosexualidad hablamos de dos humanos juntándose uniéndose físicamente de cualquier manera que sea apropiada para ellos unirse para crear amor porque ellos están compartiendo amor cuando uno esparce las semillas de uno y uno opera en la expresión sexual sin amor es cuando crean graves dificultades para ustedes no decimos que deben tener un solo compañero en toda la vida pero se funciona mejor en una relación donde se tiene profunda expresión de amor que se siente para la otra persona que se trabaja a través de esa expresión con la más alta integridad posible cuando falta integridad y amor en una unión de cuerpos humanos es cuando el humano empieza a no pensar bien de su experiencia y esto puede crear todos los tipos de resultados perjudiciales dentro del cuerpo físico ¿comprenden? pregunta tengo una pregunta sobre la muerte en nuestro planeta hay mucho miedo esa es parte de las tácticas de los seres que están controlándonos pleiadianos excelente hay tremenda equivocación sobre la transición en su planeta porque la conciencia crea una frecuencia una emoción como ustedes se sienten son por todas partes transmisores son transmisores quieran lo o no siempre lo son la conciencia es alimento y la conciencia está en todas las cosas cuando ustedes como entidades conscientes pueden ser incitados programados engañados para crear una transmisión dentro de una cierta banda de frecuencia y pueden sostener esa transmisión en otras palabras si alguien fuera a matarlos y los mantiene con miedo por unos momentos sería un bocado grande así que dejen esa frecuencia de miedo por unos momentos cuánto tiempo serán buenos como fuente de alimento entienden ustedes entienden que si temen a la muerte toda su vida son un bocado jugoso entienden que si temen a la muerte y llevan esa experiencia con ustedes serán bocados jugosos más allá porque todavía siguen siendo conciencia y que ustedes se entrampan después de esto en la frecuencia comprenden de cuántas maneras las sociedades que son aparentemente altruistas han creado elementos de miedo y caos justamente alrededor de la existencia alrededor de la idea entera de morir y dejar este planeta así que las personas necesitan ser enseñadas a morirse necesitan aprender a morirse conscientemente aprender a permitir dejarse ir necesitan aprender que así como su entrada hacia estos planos es significativa que es una indicación de su cianotipo astrológico parte de su plan que los trae a la existencia que también su punto de muerte su punto de salida sienta un precedente acerca de los logros de cada quien las creencias y que se los lleva con uno cuando las personas mueren experimentan al principio lo que esperan experimentar y para algunos es muy muy difícil porque han sido guiados para creer que va a ser muy difícil cuando mueren y les diremos que uno de los oficios que van a convertirse en una profesión completamente increíble en este planeta es el de ayudante para la transición ayudante de la transición en otras palabras van a ayudar a las personas a hacer una clara transición de este sistema a otro y serán literalmente capaces no sólo de hablarles para hacerlo más fácil para ellos sino de realmente acompañarlos esto se hizo en muchas culturas antiguas era prevaleciente en diferentes aspectos de la cultura egipcia donde uno iría con alguien que estaba al borde de partir y le ayudaba a dejar atrás cualquier ansiedad a reconocer la nueva manifestación que su conciencia estaba creando cuando dejaban una realidad y pasaban a otra pregunta he he estado preguntándome últimamente acerca del concepto del suicidio parece que ha habido mucha culpa puesta puesta a las personas de que está equivocado hacer esto yo he empezado a preguntarme últimamente si es realmente tan equivocado no es simplemente quererse ir pleiadianos la manera que puede ser desde nuestro punto de vista interpretada como equivocada sería que todos los humanos deben empezar a tener en común como un valor en común una ley común es que sea estimada la vida que toda vida sea estimada y si uno desea terminar la existencia de uno aquí uno puede conseguir a fuerza de voluntad salirse del sistema uno puede simplemente cerrar el proceso ustedes son enseñados que ustedes no tienen ningún control sobre esto así es que hay una violencia que surge sobre quitarse la vida una desesperanza la mayoría de los humanos que cometen suicidio lo hacen porque nunca se les ha alimentado con la idea de su propio poder han sido llevados a creer que hay nada que puedan hacer sobre las circunstancias de su vida esto es lo que su mundo les enseña que ustedes son impotentes que no están a cargo de sus vidas así que deteniendo una tremenda verdad se crea la disponibilidad de la frecuencia suicida está equivocado aniquilar la vida de una manera violenta ustedes son responsables por la vida que ocupan es su responsabilidad usarla hacer un buen trabajo de ella y cuando hayan terminado llevarla a un cierre queriendo terminarla en muchas sociedades en tiempos antiguos cuando alguien estaba acabado se acostaría para morirse las abuelas los abuelos sabían escogían el tiempo según las estaciones y la luna comprenden ellos entendían las leyes cósmicas las leyes de la tierra muchos de ustedes han sido atados a estos sistemas de educación durante los últimos 300.000 años están entrenados ustedes están entrenados de muchas maneras diferentes todo está dentro de ustedes es su tarea recordar su entrenamiento esta no es la vida en la cual se les va a dar nueva información esta es la vida en la cual van a recordar lo que ustedes ya saben y estamos aquí para eso para hacerles recordar te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento por favor en reciprocidad dale like comenta suscríbete al canal y comparte este vídeo de esta forma este conocimiento llegará a mucha más gente gracias 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 soy Annie Shisi hasta el siguiente vídeo dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal encontrarás más audiolibros sobre pleyadianos